Fui a la subasta de carros japonéses más potentes de la ciudad Están aquí los muchachos, y mi madre, déjame apiarme aquí Gente, ya estamos aquí en la subasta Estoy viendo los corredores que están como hablando sobre el carro Vamos pegándole para allá, pues hay que nosotros somos monos Y sí, me encontré con estos terroristas que se burlaron de mí por llevar en este coche ¿Es qué? Miren que para que llegó, tú estás loca, ese tigre no tiene cuadro ¿Cuánto por parte negro? Mío, 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 no, mío, no me dejan, mío, mío Mío Así que no me queda de otra que llevarme este Honda japonés Y ver cuál es la modificación máxima que se le puede hacer Me gustaría que este video pueda llegar a los 6.000 likes y todo el mundo se suscriba Gente, hoy me levanté trolo Y quiero comprar un carro en la subasta del muelle Sí, me llegó esa información hace ratito De que están vendiendo algunos carros japoneses en el muelle Así que hoy vamos de camino para allá, ¿eh? Pero vean, aquí el vecino dejó este maldito minivan Y yo le dije que no lo parqué Es como loco, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos en mi garaje No me voy a llevar el Monster porque lo voy a perder Porque me tendré que llevar un carro de los que están allá Así que voy a ir en el tietito del vecino Vamos a ver si se quita esto Ah, pues convertible por lo menos Por lo menos el tietito es convertible Pero esta vaina... Mierda, vamos de capotado para allá Mi madre, gente Escuchen bien Nosotros queremos un carro que se vea bien Y que sea japonés El muelle está por aquí Si no me equivoco A ver Bueno, gente Queremos un carro que se vea bien De los japoneses Así que vamos para la subasta Que está en el muelle La verdad El muelle está un poquito lejos Ay, mi madre Y en este carro Estará un poco más Porque me dice que me queda a 4 kilómetros La verdad que... Ay, mi madre Ay Hablo de este carro del diache, loco Ustedes pueden ver que lo barato sale malo Mire, mire Ay, mi madre Ay, ay Este carro está loquísimo Gente, este carro Yo lo voy a llegar en picadillo allá, la verdad Porque como vamos Está un poco difícil Así que vamos de camino el muelle una vez Le voy a hacer un cortecito Para que no se queden en el aire, eh Gente, ya estamos de camino Y vamos un poco lento Y tenemos el carro de granadísimos Esta gente se van a curar conmigo Cuando vean esto Ay, mi madre Miren, miren, miren Miren cómo está este carro Ay, papá Dios, yo no veo nada No veo nada Pero estamos cerca Ya estamos aquí, mimito Llegando Ay, Dios, acá ando el trolo Ay, mi madre Se complicó un chat Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Eh... ¿Dónde están los muchachones? Ay, sí, aquí es Ay, mi madre Gente Esta es la subasta Están aquí los muchachos Ay, mi madre Déjame, espérame aquí Gente, ya estamos aquí En la subasta Estoy viendo los corredores Que están como hablando Sobre el carro Vamos pegándole para allá Pues sabes que nosotros Somos toros Güey, ese carro entonces ¿Te lo quieres llevar? Eh, tú sabes cuánto es ya 500 mil por esto 500 mil ahora mismo Estoy 500 mil 1 millón, 1 millón, 1 millón No, ya llevo todo Dale, dale ¿Cómo yo compro el rojito? Claro, maestro Espérame ya, pasamelo ya Sí, ahí la va a tener Ahí la tienes Yo quiero, yo quiero Comprar un carro, eh ¿Cuál es lo que usted quiere? Uno de los que están aquí Yo creo que pertenece en la subasta No, 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 no ¿Ustedes creen que ese con ese flow Pueda comprar un carro? Miren, mi hijo Es que es gente de dinero Es que es gente de poder ¿Qué, qué? Miren que es porque llegó Tu estás loco Que ese tigre no tiene cuatro ¿Cuánto por parte negro? Mío, mío, no, mío No me de, mío, mío Esa es lo que era ustedes ¿Cuánto por el negro? Espérate, espérate Vamos a darle un chancel No hay que subestimarlo Exacto Hay que decir Si de verdad tiene Es más, ¿cuál es que tú quieres? Yo quiero, déjenme ver El que me gusta a mí A mí, a mí Es Gente, ¿cuál cojo? Me voy a ir por el Honda El Honda japonés Este Honda ¿Es el que usted quiere? ¿Cuánto está de puesta ahora? Sí 150 mil ahora mismo por el Honda Espérense Yo doy Eso tú quieras Es que tú tengo para comprarlo 150 mil por el Honda Oye, oye Como es una subasta Muchachones Tienen precios ¿Cuánto, cuánto mil? Yo doy 500 mil por él ¿Qué diablos? Eso es difícil ¿El diablo un millón aquí? Ok Ok, un millón 500 a la tres Una Un millón 500 por ese Tres Un millón 500 por ese Un millón 500 por ese Un millón 500 Ah Me lo llevé yo Me lo llevé yo Se lo llevo entonces a él ¿Usted tiene cuarto para pagarlo? Claro Déjenme sacar el dinero ahora Yo le voy a pasar los cuartos ahora a usted Gente, tenemos el dinero aquí Maestro Míralo aquí Lo cobalto Para usted una gente de negocio Y ese maletín No, usted sabe que lo metí ahí Porque diga usted Yo no me cumple la vida Claro que hicieron Estos guardados Ok, ok Pásame el maletín Entonces Ahí agarro el maletín Yo no me cumple la vida ¿Qué pasa? No, no, no Deje el problema Y esa es lo que era Tú tan demagoguaje Porque me llevé el carro ¿Cuál es tu demagogia? Porque me llevé el carro ¿Tú crees que porque tiene una pistolita? Tú me vas a decir que a mi frontear ya usted negoció su carro rojo verdad usted se puede en su carro ya déjenme negociar porque ya él se llevó su carro también los problemas maestro way yo es en mí que yo lo que soy un toro y yo a usted a usted 3 a mí se me hace lo mismo dale pal de paso y déjalo tirado aquí así suelta me suelta me suelta me suelta me nada más te dije a lo que tú quieras tú tienes no se apuren no se apuren no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver ustedes van a ver yo lo voy a ver gente porque son uno malo mira me están disparando el carro y me pichan la goma y el da chat estos tigres son unos malandros no y onda japoneses que me trajo el barco mira como lo dañaron loco no puede ser me lo dañan así porque yo no tengo arma diablo loco yo no sé para qué dejar la pistola en la casa mira ahora como me dañan el carro loco ahora me va a tocar llevar al mecánico y arreglarlo loco porque yo no puedo correr yo no puedo llevar esa vaina hacia el puente a probarlo loco no gente yo estoy saliendo de aquí pero esos muchachones me la van a pagar me porque lo voy a invitar a una carrera y le voy a entrar tiro a todo porque esto que me dicen a mí no se va a quedar así llévense de mí yo me voy a vengar de esto tú verás deja que yo le empaque caer ahora vamos a reparar el carro nos vemos en el mercado ya estamos de camino al mecánico con el carro en un peor estado mira y me tengo un neumático dañado y también el motor casi se está fundiendo con esta chimenea que tengo encima mira el carro no tiene ni fuerza no dobla no hacen ahí mi madre esa gente a mí me la van a pagar porque ese insulto y ese maltrato que me hicieron porque yo estaba sin arma le va a salir caro a ellos mecánico y qué pasó con ese carro maestro mecánico gente estos tigres que se burlan de mí van a tener serios problemas porque yo a todo dicho me lo voy a llevar tú verás deja que el mecánico me entregué ese carro que lo probamos en el puente racing como decíamos los tigres así que vamos a esperar que el mecánico nos llame verla en verdad bacanería por el respeto como sentamos aquí tres horas después gente ya el mecánico duró demasiado vamos a ver porque ni subió a buscarme el mecánico está hacia la tanca pero 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 el mecánico un demente bien el hueso meca ya te es el carro meca pero mecánico tú un demente de verdad el hueso la puse mierda mecánico se burló ese fue el japonés que yo le traje ahorita no cuánto que le debo está duro el carro me gusta en verdad 500 mil el diablo mecánico usted es carísimo aquí la puse su factura no está bien está bien está bien yo la pago ahorita oiga gente el mecánico me puso una factura porque no ando con esa cantidad en efectivo era mi mito la verdad se pueden fijar aquí en el banco tengo un par de pesos cómodos lo voy a enseñar a más adelante pero bueno vamos para el puente racing para probar el honda e 2000 este se llama honda e u2000 miren 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 qué chula de este carro viejísimo pero con esta modificación que tiene los tigre en el puente y lo que me humillaron van a ver qué es lo que con este carro yo sé que le va a gustar el resultado así que vamos para allá y ver cuál es su mayor velocidad y ver cuál es su velocidad máxima de este honda nos vemos el puente de gente gente me devolví al taller a cambiar el color y cambiar el hogar o la verdad porque el colorcito rojo que tenía no me gustó así que vamos para el puente y ver cuál es la velocidad máxima del honda e u2000 vamos a ver vamos a ver yo quiero ver cuánto va a tirar este carrito miren ahora sí está chulo de verdad con ese colorcito verde que vi en los comentarios que alguien me puso el carro por lo de verdad yo me llevo mucho de ustedes así que estoy aquí bárbaro por aquí está los corredores el hueso el diablo pero aquí están los corredores vamos a poner el carro entre ahí entre medio pan gente me cuenca aquí un chaleco ahora sí de verdad camino no puede venir con divareo porque yo estoy almohada también se mea cualquiera yo lo pepeo aquí a que te clara quien trajo la catarra chatarra chatarra pero mira quién es y ustedes valoró pero modifican su muñequito miren ahora la chatarrita que ustedes vieron ahorita que no confían miren la obra que lo que y ahora pere se parece que estiado poco te cogió por y ahora postúa era el que el día ya entonces tú cogí confiado fue para ese carro ya no me hable de eso lo que se tengo los míos repugnase claro y abril ahora mi mito porque yo ando en esta carrera vamos vamos a correr tú tienes un cuarto yo quiero aportar cuarto aquí aquí no me puedo medir con divareo para no darle no tiene cuarto para no las vemos los top porque ahora sí es verdad que yo no tengo miedo ni que en divareo tampoco usted está hablando de cual dios y el hombre de cuarto con la subasta y de todo sé que te contó qué carro te quedaste el de la subasta déjame verme aquí el diablo gente puro puso el escala duro porque tiró malo el carro más lindo de la carrera el demonio el diablo yo soy rico tranquilo yo tengo pila de cuarto en el celular no se preocupen venga venga mucha la carrera venga 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 ya esta gente no va a salir conmigo y ese medio me lo van a ver porque este carro está demasiado un top a tocar mucha vamos a un top a todo venga mucho un top a todo cada quien coja su carril no no es el de azul el azul cada quien con un carril cada quien con un carril cada quien con un carril vengan todito pegadito en posición todito ready ready voy a contar en 3 2 1 ya el diablo salen todito adelante va primero que yo 20 se complicó va más adelante que yo pero mentira yo lo que estoy relajando con ellos vamos carrito brito sabalí se me está metido en el medio maldito sabalí vamos vamos hijo de tu madre chat el del muso se me metió en el medio mira maldito tonto maldito tonto gané gané de gran del carro pero gané este maldito tonto quería hacer de perder ahora vamos a cobrar una vez vamos cobrar una vez wey pagando pagando de una vez pagando de una vez pero no fuiste tú que ganaste de verdad y quién fue que ganó fui yo que gané hay que buscar la cámara de esa vaina cámara no yo gané no me hable de eso déjame buscar la cámara no no busqué cámara y por qué que busqué cámara no busqué cámara espérate aquí déjame buscarla aquí pues muchachones vengan para acá también vamos a buscar la cámara que él hizo trampa el apoyo segundo malo porque yo soy un palomo yo le voy a la cámara de ello ahora mismo hay mi madre y ese rpg que saque ay no me paguen para que ustedes vean que lo que va a conocer verdadero candela ahora mismo que no me paguen lo mío ahí la cámara dice que usted hizo trampa fue maestro y porque usted me apunta hizo trampa fue pero que porque usted me apunta oye a usted no le damos para ganar diga si usted quiere hice o quiere el pleito de verdad no te lo que tienen en la mano son ustedes yo me voy a ir no tranquilo a valor que dice ahí está bien a valor la valor a valor a bien entre a porque ellos son unos malos ellos lo que no saben que yo tengo un dirigible de tengo un rpg dirigible y a todos y todos ellos me lo voy a lamber con tu carro hay mierda me tiré hay bien que hay bien que hay bien por favor que me parte ahora te saca lo tuyo saca lo tuyo vamos a esto cannes y luego ese ahora eso no falla eso no se equivoca y ahora cobran ahora cuando va el otro cuando va el otro cuando se va ahora cobre ahora cobre ahora otro más otro más otro más ajá se ve el otro el otro carro también es que yo pienso que están brillando con un loco yo soy un toro de verdad ellos no saben que yo soy un toro de verdad me lo la envía todo tú eres loco a quien no más para colombia de protesta a su carro duro para que el bandido son de nada se van a liquidar con los míos hoy ahora déjame ver a mi pan de ellos hay que todo vivo si cree que fue justo lo que hice al final por mi dinero deja tu like y comenta que te pareció el vídeo me gustaría que este vídeo puede llegar a los 5 mil like para ver si podemos alcanzar la meta de los 50 mil suscriptores y